¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pelota en el medio! ¡Le queda Migas! ¡Pueden ser Migas! ¡Capa Rodríguez! ¡Piden otro penal! ¡Viene Guerrero! ¡Vuelve de la posición adelantada! Hace el tránsito largo por banda Lo hacen Royce, sí, también, ¿no? Claro En lateral Para Deportivo Municipal Hornada 15 de la Liga 1 Movistar Ahora el alcohol Buitrago, atención el individual Ricardo Buitrago y el centro Vuelve otra vez a Buitrago Merlo Para Adelante el Sporting Cristal Le quiero pegar a Olivares Visto para Olivares Y es Tiro de esquina Vistandoval De los 12 metros El que mejor entendió Por aquí viene Olivares Quería meter una buena pelota para Ramón Palacios Ya le quedó el balón a Madrid Madrid, Madrid Distinta en el primer tiempo, mira Pero ya no trasciende más Porque lo han bajado mucho Está Juego de segundo medio centro Más para que pueda hacer el pase de salida El equipo Que Para que Defina Intentaba Neumann Ahora Es Coco Bazán Bien pegado a la banda Lo había acercado prácticamente Echandía Vale manos La visita Se viene el arco Yuya Se aproxima Yuya Enganchó el Chinchano Aquí está Yuya Yuya El árbitro Duda Si, Duda Duda Zúñiga Quería ese balón Oroña José Carlos Ahora Lo trae bien José Carlos Banicero Pierda fuerte Se lucha por ese balón Acuy Se lo lleva Dejada Perdió una pelota pirata Lanza Ahora Para buscar a José Carlos Fernández Lucía Fuentes Cierra en el fondo Chandía Rebote José Carlos Adirice en los últimos minutos Josibán Vargas Cuidado Le queda la pelota Ahora Relly Fernández Vete al centro Fernández En el medio Chandía La saca Ahora Engancha a Dioses Nadie se decide Arrematar Dioses para darle Dioses a largo Demoró En la decisión Dioses Y ahora la va a sacar Aguirre Y va a desbordar Aguirre Angirata Fútbol Club Cuidado Carvalho Universitario La va a tocar Carvalho La pelota que viene Sobre el sector Del derecho Quintero Entregando hacia adelante Para que pueda luchar Tiro para que se venga Joel Herrera para meter el centro Herrera que va Herrera que se mete Herrera tocando ahora para Miguez Donde aparece Miguez En el área Joel que no alcanza Y si va a llegar Canales Y se va a tomar Miguez 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 de esquina que le corre, agua y trago el rebote lo busca Cabrera que bien se metió en el área Cabrera te engancha Cabrera, define se perfiló Cabrera para la derecha, viene el rebote cuidado, abajo trababa Rebuso iba defendiendo el avión Corrales querías tomar vuelo el avión el avión Corrales pegaba ahora en Echandía buscando Ramúa Alfredo sigue el chapu Ramúa engancha Ramúa vuelve a enganchar paso Ramúa tocando por el medio Ramúa la pelota que la saca de manera provincial Rodríguez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La pegada de Ross, balones que va a la zona caliente, se acaba de Chendiga. En la noche se va a molestar usted con un punto. Ataca hoy, espera a Chaves, se cortaba de Chendiga. Saca en el fondo, ahora Valores en el complemento. Mucha gente en pijama viendo el partido, seguramente pelota que va a la área. Quería sacar a Ulloa. La busca ahora Ramírez. Le quedó a Ross, se aproxima. El gol del Perú. Marcó Mario Ramírez, qué golazo. Aquí está la pegada de Ross, baló a la área. Me quedaba una falta. Pinto, sacaba García. La va a buscar ahora. Llega esta vez Evaloyes. Aquí está Chaves con Tejada. Pelota a la área. Asomaba Roto. Le queda a Lalo Uribe. Aquí está Uribe. La busca otra vez Evaloyes con Tejada. Limpió la cancha. Aquí está Manuel. Tejada para el centro. Espera Penco. Oh, bien Echandria. Ha cumplido el central. Ha cumplido el 12. Ha usado, ¿no? Desde el costado, alianza, balón para Fuentes. Espera Quevedo, Fuentes. Federico Quería. El rechazo viene al medio. Toca Balboa, Fuentes. A la izquierda. A la izquierda. Ha jugado Cueto mucho, mucho tiempo este año. Y cuál es la ventaja en estos casos cuando haces ese cambio. Que Cueto tiene servicio largo. No tiene que trasladar mucho la pelota y la Puente. Acompaña Peña. Atención, que va Peña. Espera Neumann. Espera Neumann. Sacaba Echandria. Quería cortar a Ramirez. Había falta. Peña. Toca Balboa con Ayuya. Se viene Ayuya. Acompaña Peña. Peña, 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 Peña. Peña a la área. Esperaba Neumann. Atención, que ganó Salcedo. Peña y va Salcedo. Se está jugando una gran posibilidad. Me parece muy bien Salinas para la cobertura. La vamos a ver. Marcos y Yuya. Pelota a la área. Esperaba Neumann. Prácticamente estaba neutralizado el paraguayo. Llega esta vez. Peña colabora. Salinas. Se acaba. Echandria. Marcos y Yuya. Larco y Yuya. Fútbol a todo meter con Liga 1, Liga 2. Terminamos en la equipa. Pelota cruzada. La buscaba Neumann. Se acaba bien. Echandria. La va a bajar Corrales. Acompaña. Va a basar de cabeza ante la marca de Andria. Ahora ese Marcos y Yuya buscando a Neumann. Se acaba Echandria. La busca el avión. Se aproxima Corrales. Domina Corrales. Marcos y Yuya para Corrales. En el fondo la figura de Echandria. Corrales ha generado él sus propias posibilidades. Tuvo una en el segundo tiempo. Leic se cantó la Oceballos. La va a tomar Marcio Valverde. 42 y medio. Con una pelota. Larga. Se marca Reyes que va de win. Aquí está Reyes. Pelota abajo. Se acaba ahora Andria. Había falta. Ganetello. El que va a cobrar es. Auber con una buena pelota. Sin embargo anticipa Echandria. Almana contra Junior Aguirre. Se marca Echandria. Va Junior. Tiro libre. Atención. Con la zurda la va a levantar. Auber. Auber que va la mandó a Larga. Pero Aldair. Se acaba Echandria. Aldair. Polar. Ya pasó por fuera. Reyes va a Larga. Coyazo Polar. Reclaman una mano. Reclaman una mano. Dos Echandria. Tocado para Peña. Fuentes. Peña nuevamente. Lanza Peña. Cierra en el fondo Echandria. Le queda la pelota. Ahora López. López para llegar a este fondo y meter el centro. López que se recoge. Pisa bien la pelota. López que echa el centro. Sigue en espacio. Canales. Canales. Se levanta Canales. Sigue Canales. Camilo Jiménez. Lanza Jiménez. Buscando Aroña. Levanta la pelota. Echandria. Reynchifo para adelante. Suñiga para evitar a Sura. Y la Liga 1 Movistar. Después de este compromiso. Viene el Deportivo Municipal Antalianza Lima. Se viene Manucci ahora. Hay una... Dividida. Gana Reynchifo sin embargo. Perdió. Lanzaron. Larga. Ahora llegó. Fue la rocibola para Reynchifo. Y ahora lanzaron para buscar. La Liga de Arrelly Fernández. Cierra. Gándose ahora en Vargas. Pasó Vargas. La saca por un costado. Chandía. Inclinado un poquito la balanza Manucci. Yosibar Vargas. Vargas. Buscando el centro del lago. Andía. Neliño Kira. Bola larga. Gerson Vázquez. Cuidado. Le va a pegar de izquierda. No sé si buscaba el centro. La va a bajar. Guillermo Chandía. Kira. Lo va a querer. Germán. Después la jugaba con Alfa Géme. No puede. Joder. La salida con Aguirre. Aquí está para encarar. Para el Agustino. Un abrazo entonces para la gente del Agustino. Abrazo enorme. Mil gracias por acompañarnos en Col Perú. Porque somos el canal del fútbol. Paso. Sigue Rengifo. Paso a Barchimbo. El toca atrás. Ramúa para colgarla al área. Ramúa. Viene Miguez. La pelota en el medio. Y ahora. Para sacar la Bustamá. Triunfo parcial en el Cusco. Paso a Sousa. Sigue Sousa. Sousa para meter en el centro. Sousa. La va sacando por un costado. Valoyes. Y la lateral final. Bueno. Porque se viene Joel. Para meter en el centro. En el medio. Tocando. También Rengifo. Joel. Se acaba el centro. Chandía. Que la saca por delante. Es ahora. Solo. Sostener las acciones. En donde nos tomó. Los primeros 25 minutos. Bien el centro. Cuidado arriba. Se hicieron. Ahora un problema. Para sacarla en el medio. La gente de Pirata. Flores. Entregó para el halcón. Buitrago. La suelta. Buitrago. No alcanza. Guari. Reacciona en el fondo. Chandía. El toque venía por fuera. Por aquí anda Pirata. Atención. Acuy. El centro. Punto. Pero es. Cuillo. Es justamente la falla que estamos diciendo. Que no acompañan a Tejada. Exacto. Toca Bustamante. Se viene Canales. Eric Perleche. Comercio. Lo Cés. Ya colabora. Reintería con la pelota. Larga. Le queda. Atención. A. Gularte. Pasa que el rechazo. De lateral. De Piratas. Le queda en medio justo para la aparición de Gularte. No le da la potencia que hubiera querido. Ahora con Cedrone. Aquí está Cedrone. Con la cabeza levantada. Qué buena pegada con la zurda. Primero era. Echendía. Ahora Tejada. A continuación. Gularte. Qué buena combinación con Cedrone. Piso el área. Llegó Cedrone. Gol de Chico Lini. Saca con todo nuevamente. La aguanta. Calale. Marca bien. Cedrone robó. Y va. Aquí está Cedrone. Abajo Echendía. No puede estar de ese Perleche. Contra el rival. Le permite al equipo salir del fondo. Y tener la posición todavía. La pelota para buscar para el medio. Llegaba ese balón. Para Murillo. Y va recuperando ahora Mario Ramírez. Por banco. Tomina Chávez. Se marca atención. Herrera. Que la va a buscar. Va Herrera. Abajo seguro Echendía. Claro. Va a rato a jugar por derecha. Llegó. Para que arranque. Kevin. Quebrado. Que llevó Federico. Quevedo contra Valores. Quevedo. Quevedo. Quebrado. Eh, 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 eh. Para el noche. Se vuelve loco. De este primer tiempo. El gran máximo en daña. La va a buscar. Viene Bustamante. Con el complemento. Caio le va a quedar a Coco Bazán. Pica Neumann. Espera atención. Chuyá. Coco Bazán. Viene Bazán. Abajo con todo. Uno que viene destacando silenciosamente. Echendía. Con el rey. Se escone. Puebla. Cerca aparece Auber. Damina Auber. Se demarca a Aldair. Que va a buscar a Aldair. La quería buscar. Él para Tejada. A estar mucho más intenso. Pero es muy común. Tener esta temperatura. Valga la redundancia compañeros. En este recinto deportivo. Y en esta localidad de Olmoso. Menos mal que disminuyó. ¿Qué onda García? Eso en el medio campo. Goyoneche tocando la pelota. Ahora Abraza Usa. Con todo el que silencia. Es. Echendía. Descarga bien. Rabana. A lo bancho. Ahora con Hugo Ángeles. Quería combinar con Rivera. Sacaba en el fondo. Tengo frustrado. Muy temprano, ¿no? Para estar así. Va al centro. En el área. Otra vez va Pirata. El cabezazo. Para que agarre Steven Riva de Neira. Y es que a veces. Esa reacción es. Haro. ¡Suscríbete! 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 ¡ JESUSCRÍSTEMENES! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y se le van a hacer la punta porque era para manejar para tener la posición pero no estaba en el lado y ahora y ahora que viene pronto de la participación de Yoshino Reque desde que aquí empezado no había tenido mucho contacto a la pelota pero él es el que termina por la que se pierda por la actividad para que fuera para que se la sea es un salario para tomar su posición pero no para sumarse al atrevimiento de Carvalho a la salida de Yacurán el fin de Chambia gana de cabeza Camino Jiménez lanza Jiménez Bucador Oroña levanta la pelota echa el día rey Kijo Madera es su amiga de la habitación se viene a Ronaldo y no quería decirle a la salida de Yacurán echa el día la mandó echa el día Falco Calambo entre las personas hasta ahí pero no sé pero no yo creo que yo en situación es interesante de un poquito y no solamente para que se quiera y no solamente que persigui en un poquito y no solamente y no solamente las personas y no solamente que no solamente capó y no solamente y no solamente